buenas tardes señoras vamos a seguir ahora con nuestro proyecto como siempre les he dicho estamos haciendo nuestro bordado español ustedes están haciendo un bordado español porque el módulo es bordados entonces estamos haciendo bordado español pero particularmente yo no tenía la tela cuadrileno tenía entonces que he hecho he hecho en cinta en cinta no en cinta en esta cinta con lo que tengo ya esto es lo que he hecho y he reciclado también mi tela ya entonces por eso es que este yo estoy haciendo en cinta bordado en cinta pero todos estamos haciendo bordado español el bordado yo estoy haciendo ustedes están haciendo el bordado español entonces ahora qué vamos a hacer vamos a armar nuestra cartuchera ya hemos armado nuestra cartera nuestro neceser no neceser a ver pásenme por ahí el neceser y aquí está nuestro neceser que hemos armado como yo les dije ya está este es el neceser que hemos terminado y nuestra cartera que también ya lo hemos acabado listo entonces esto ya está terminado ahora que nos falta hacer también lo he hecho en cinta bordado en cinta pero ustedes lo han hecho en bordado español ya entonces no se confundan el módulo es de bordado también podrían haber hecho en cinta el problema es que en el mercado no encontramos cintas para bordar porque yo quería hacer bordado no hay tampoco les puedo complicar la vida a ustedes para que haga bordar en cinta y también les dije si la que tiene cintas lo puede hacer pero no quiero complicar la vida entonces sigamos con el bordado ya el bordado lo pueden hacer con hilo perlé que les dije o con cualquier lanita de una lanita de ahí delgada con eso también se puede hacer ya entonces bueno ya eso ya no es terminado de bordar todo ahora estamos armando nuestros nuestros set ya entonces hoy nos toca armar nuestro cartuchera entonces la cartuchera igual el procedimiento que necesite de la cartera a colocar primero colocamos el cierre como les dije el cierre el cierre va al medio de las dos de los dos ya miren aquí ya lo envanado igual que el primero no entonces el revés arriba de igual manera revés para abajo revés revés y el cierre va por dentro pero el cierre también se coloca miren la parte del cierre va para abajo ya la parte de acá ustedes agarran esta es la parte de donde va el carrito del cierre eso va para abajo al lado derecho y ahí para el lado revés va el cierre listo entonces que hacemos empezamos a y ganar esta parte de acá el forro el cierre que está acá y la tela del bordado no donde hemos bordado los tres pero los tres miren revés revés ahora que hago yo voy a coser como yo le dije acá yo no tengo el carrito porque mí mí y cierre es por metro entonces solamente lo he medido yo le pongo el carrito después de coser porque yo después lo voy a abrir para poder conocer como hemos hecho el el necesero es más fácil entonces tampoco el carrito un poquito que dificulta para coser te bota te bota la patita de la máquina no no tengo otra patita es la única que tiene entonces una vez se ilvanado ahora voy a coser voy a coser y yo les voy a mandar a ver cómo me está saliendo ya lo cosí a máquina ya está a máquina todo y a día le estoy sacando lo que ilvanado y lo no compro entonces ya así ya ya lo he y miren me va quedando así no este lado del derecho entonces ahora que me falta coser me falta agarrar este lado de esta forma así y el otro al medio como siempre el cierre va al medio este lado va casi así de esta forma entonces yo voy a ilvanar de esta forma entonces yo le voy a poner un alfiler de esta forma porque sé que esto tiene que ir así entonces un poquito un poquito complicado no pero como este cierre se abre yo lo voy a lo abro el cierre listo ahí y entonces ahora voy a coser así los tres miren para que no me de cuenta como tiene que ir porque a cualquiera se le va se le va y lo puedo poner al otro lado entonces o sea los dientecitos no entonces yo sé que esto va así entonces ya yo lo voy a ubicar bien ya entonces ahora lo voy a ilvanar ya tengo así más espacio para poder coser el cierre listo ya ya ahora ya puedo miren ya lo se abierto listo ahora voy a ilvanarlo y lo voy a coser a máquina para luego poner el carrito y les voy a enseñar como se pone el carrito listo ahorita lo voy a coser bien señores ya cosí aquí ya cosí el cierre por los dos lados ahora volteo para el lado derecho de esta forma de esta forma volteo y y vamos a coser vamos a coser por aquí encima le dan una planchadita ya primero dan una planchadita por aquí abren costura y lo planchan y luego cosen como ya está planchado eso va a voltear y me cosen por aquí igualito como hemos hecho los dos los dos proyectos anteriores me lo cosen ya listo cosen y y recién vamos a hacer ilvanamos los costados y ah no voy a ponerle el el cierre no entonces vamos a coser yo lo voy a coser ya para que ustedes vean y y lo cosemos de esta forma entonces la parte de arriba lo vamos a lo vamos a coser de esta forma ya está nada más que eso tenemos que hacer ahora vamos a colocar ya está ya está el otro lado bien cosido es todo lo que tenemos que hacer coser esta parte de acá listo y ya está aquí ahora vamos a colocar nuestro cierre el el carrito no listo eso vamos a colocar ya milagros ya le he colocado el cierre el carrito solamente he igualado aquí y entra un los dos o la vez entra y ya está ya ya está el cierre de esta forma ya está hasta ahí esto lo igualo esto lo voy a igualar y listo ya está hasta ahí más o menos y listo ya está listo ahora voy a lo volteo así como está lo volteo lo volteo para el revés se acuerdan que así hemos hecho el otro lo volteo pero revés con revés tira los revés así listo separados acá ahora ahora que voy a hacer ah bueno acá no lo he cortado recién voy a cortar lo que debía haber cortado al inicio no esta parte de aquí como siempre yo lo corto al final así de esta forma entonces cortan los cuatro lados y luego voy a ir ganar y señores ustedes ahora como ya hemos armado el cierre hemos cosido hemos dado una costura por la parte de arriba por la puerta derecha por la parte derecha ahora vamos a armar las esquinas primero que nada me van a armar este lado no las esquinas entonces solamente van a agarrar la tela azul porque forro aparte ya por ejemplo acá ya lo cosí ya lo ibané de esta forma estas dos dos piezas o aquí miren acá hay dos piezas que une al cierre si cuando hemos cortado nos ha quedado así dos piezas abajo y una acá acá en la parte de encima entonces que vamos a hacer vamos a unir así de esta forma las dos piezas nos va a quedar un poco mira acá ya lo he enganado nos va a quedar así un poco de aquí que que nos sobra no no lo corten no lo corten nada porque porque aquí el cierre está aumentando y hace que aumente más nuestro nuestro tela azul de igual manera una parte la parte de abajo aumenta más en el forro no lo van a cortar ahí nada más lo van a lo van a ir banar y ya saben aquí le dan un pequeño piquete porque no tienen que coser la parte del forro como hemos hecho en la cartuchera en el neceser le dan un pequeño corte y se pasan de frente ya igual estos dos luego me cosen aparte así viste estos cosen de esta forma levantan levantan por el corte que le hemos dado y pasa igualito el mismo procedimiento que el neceser igual voy a hacer acá miren acá está el cierre trato de unirlo y lo voy a ir banar ahí pero para coser voy a bajar el carrete del cierre el carrito ¿no? lo voy a bajar y voy a ir banar ahí listo ahí y lo voy a ir banar y aquí le hago un piquete le hago lo corto un poquito al forro para poder coser luego en esta parte de aquí le voy a colocar una tirita una tirita que me va a servir para poder jalar en esta parte de acá entonces en este lado ahí en esta parte le voy a poner de esta forma ahí pero hacia adentro ya así agarro yo he hecho esta tirita de la misma tela ¿no? una tira y lo voy a meter por aquí adentro y lo voy a pasar ahora lo voy a pasar así de frente una vez que cosemos igual hacemos el el forro vamos a ir banar y cosemos ¿no? una vez que ya tienen esta parte empiezan con esta parte del forro igualito ya entonces voltean y cosen esta parte que les sobre no importa que les sobre cuando vamos a abrir esta punta y lo vamos a coser y vamos a cortar lo que son ¿listo? entonces yo lo voy a coser y lo voy a ir banar para mostrarles como me salió bien señores este se me ha roto la aguja de mi máquina voy a tener que buscar otra aguja mira aquí está la aguja bueno ahorita la saco listo bien ¿saben qué vamos a hacer ahora? ya me se me ha roto la aguja por eso estaba cosiendo para mostrarles pero mira acá me he quedado ya miren aquí ya lo cosí esta parte ¿no? y aquí le hice el pequeño corte que les dije ¿por qué? porque esta parte también la tengo que coser entonces volteo levanto y voy a cortarlo y vano y coso ya coso hasta aquí listo luego así tenemos que hacer los cuatro lados pero un lado le van a dejar abierto en el lado del forro como hemos hecho el neceser ya una vez que ya han cortado como ustedes se han dado cuenta que miren ha quedado así ¿no? un lado más grande que el otro entonces ustedes van a agarrar la mitad y van a abrir de esta forma listo así de esta forma abren costura aquí lo hilvan y cosen esta parte que está sobrando lo bajan pero una vez que han cortado ya no lo hagan antes primero cosan así y lo cortan lo cosen de esta forma así me van a trabajar los cuatro lados lo cierran en el lado derecho en el revés igualito van a hacer aquí también igual les va a quedar cosen de esta forma y bajan este pedazo que les está quedando de más ya listo pero en este forro me van a dejar abierto un lado porque por ahí vamos a voltear como hemos hecho el neceser listo yo lo voy a ir a ganar y lo voy a coser y ya con eso está acabado y luego volteamos ¿no? volteamos por el lado del cierre abrimos un poco el cierre como ya les dije el otro y empezamos a voltear por aquí ¿no? así de esta forma sacamos el azul para afuera y se va metiendo el forro para adentro y va saliendo de esta forma ¿no? así entonces se va metiendo para adentro nuestro nuestro forro por el lado derecho y va saliendo el lado derecho y esto miren ya está volteando y por eso que queda para adentro bonito entonces miren señores ahí nos vamos a quedar por ahora terminamos la siguiente clase solo quiero que ilvanen y ilvanen primero todo ilvanen para que luego después cosan ya no se estén equivocando cosen entonces ilvanen ilvanen y solo me dejan abierto una parte de este lado nada más una parte porque por ahí vamos a dar la vuelta y esto ilvanen no se olviden de ponerle una tirita como yo le he puesto aquí le he puesto aquí está la tirita para que pueda salir acá está la tirita que le he puesto miren aquí está la tirita yo le he puesto y yo le he puesto a este lado entonces a este lado está la tirita vea acá está miren ahí está cuando yo volteo ya me va a quedar ahí la tirita cerca al cierre me va a quedar miren aquí está el cierre listo entonces no se olviden de ponerle un lacito o una tirita ustedes lo hacen o lo que ustedes quieran para poder pedir jalar ya pero eso lo van a poner cuando estén armando este lado el lado del cierre ya donde desoro un poco y las esquinas esa parte al final listo señoras ahí nos vamos a quedar para terminar ya nuestra última clase el día miércoles porque mañana es feriado día del maestro entonces el miércoles terminamos y presentamos los tres trabajos de práctica y subimos todas nuestras evidencias a CLAR listo señoras no se olviden que el día miércoles acabamos todo gracias